Tía, usted todavía está acostada, tía. Ay, sí, mijo, si apenas son las 9 de ahí donde vivimos, ¿qué quieres que haga? Sí, apenas son las 9, tía, pero aquí ya son las 5 de la tarde, ya se le fue todo el día aquí acostada, tía. Ah, pues, ¿qué quieres que haga? Estoy cansada, quiero dormir. Tío, yo, temprano me levanté, me levanté como a las 7 de la mañana, vine a tocar la puerta, usted no abrió, supuse que estaba dormida y todo. Me salí, fui a desayunar, fui a ver el amanecer, tía, pasear un rato, y regresé como a las 11, vine a tocar otra vez, usted no abrió, entonces dije, me voy a echar un sueñito para que salgamos en la tarde. Me eché un sueñito y ahorita que, pues, ya voy de salida, vine a tocar y no me abrió, usted, entonces ya me preocupé, fui a prestar las tarjetas allá de recepción, y pues, me las prestaron, ¿y qué? Ay, mía. Usted todavía está acostada, tía. Pues sí, estoy cansada, no sé, quiero dormir más. Ya, tía, pero si no se supone, pues, que venimos a pasear para, pues, ir a conocer lugares y todo, no, para estar durmiendo todo el día, tía. Para estar durmiendo todo el día, mejor se hubiera quedado allá donde vive y a usted. Ah, pues yo hago lo que quiero en mis vacaciones, mía, ya no sé. A ver, ¿a dónde quieres ir, pues? A ver. Ahorita voy a ir a un lugar que se llama el Arco de la Libertad, tía, está bien bonito, la verdad. Vamos, voy a subir así, se paga para subir y ver, para tener vista de toda la ciudad, se pagan como 13 euros. Vamos, pues, bañense, tío. Pero, ¿y en qué nos vamos a ir? Ah, pues, el tren va a salir como en 15 minutos, más o menos, entonces, yo pienso que si le alcanza. No, mijo, yo en tren no me voy a estar moviendo, paga un Uber, uno de esos bonitos. Ya, tú también. ¿Cómo vamos a estar pagando Uber, tía, si los Uber cobran como 50 euros y en el tren se puede mover uno hasta, incluso, hasta más rápido, como por 12 euros nada más? Y además, en la mañana me estuve moviendo en tren, es bien facilito de volar. Ay, no, mijo, yo no voy a estar moviéndome en esos trenes. Ay, no, 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 mete tú solo mejor. Ahora resulta que solo porque no vamos a pagar Uber no quiere salir. Ya, usted, tío. Pues sí, en tren, tanta gente que va ahí, ay, no. Mejor ya, usted. Yo se lo hubiera parecido solito. Adiós.